Soy Octavio Utreras y los invito a todos a escuchar este adelanto de mi segundo material, Guitarra Campera. Para Martín Tito, Barris y la Tierra, Lorena, está en Corcovado, che. Vamos a los poemas, ritmo de la CUP de Cantera. Para el guisarro de Utreras. Para el panchachente, Eri, y Eribe del Bajo también. Y como lo baila, gana bajo. Y su tropicia, gana bajo. Y el bajo, garante, con el veneno. Y a Xayi Comodoro lo baila, el libro González, y la tropicia de los camioneros. Con su zorrito gris. Y a Xayi Comodoro, gana bajo. Nuestro campeón de Jesús Faría. Y el Tito Pascual también. Y el gran sexto es Rubínez de San Martín también. El Tito Pascual también.